Escuchan a través de la televisión y la radio y los medios digitales. Mi nombre es Miguel Sanzur y represento a la Floricultura del Sur. ¿Cómo ha sido la temporada de la producción de flores que ustedes tienen también en exportación fuera del país? Miren, desde aquí yo tengo uso de razón, jamás hemos vivido una situación como esta. Yo recuerdo paralizaciones, manifestaciones anteriores, pero jamás al nivel de agresividad de hoy en día, al nivel de que invaden las fincas y al nivel de prohibir a la misma gente, a los mismos trabajadores que trabajan con la floricultura. Son aproximadamente 20.000 personas las que viven de la floricultura, que hoy en día no se les permite trabajar. Y si acaso están trabajando, como ha sido en los últimos días, que ya van cuatro en algunos casos, tres en otros, simplemente la agresividad les sacan de las fincas, causan daños. Y eso es lo que queremos sensibilizar y pedir de favor que dejen trabajar a la gente. La floricultura es producida con las plantas. Las plantas son seres vivos, como un animalito. Si no les alimentamos, si no fumigamos, pues van a terminar muriendo. Y la producción no es solamente perdemos la producción de estos días, sino la producción del trimestre. Y ponemos en riesgo muy serio, muy serio a la floricultura y sus puestos de empleo. Las pérdidas están cuantificadas en un estimado, en los permanentes ruedas de prensa y comunicados que se ha hecho a través de ExpoFlores. Se indica entre 18 y 20 millones de dólares en los seis días. El 70% de eso es mano de obra. Y de ahí tenemos insumos, materias primas, transporte. Son 100 mil personas que viven de la floricultura en el país. Esto es inaudito lo que está pasando. Mi llamado cordial a los líderes de las comunidades, a los líderes de los manifestantes, es que permitan que su propia gente, nuestra gente también, llegue a las empresas a trabajar, a desenvolverse y a desarrollar. No dejemos que la floricultura caiga. Es una de las principales fuentes de empleo en el país. ¿Qué está pasando en estos días? Hemos hablado con clientes. Los clientes se solidarizan con nosotros, pero se dan la vuelta y compran en Colombia. ¿Acaso que es correcto dejar en bandeja de plata que otros países compren lo que nosotros podemos vender? El mejor producto de flores en el país. Y estamos dejando que otros países atiendan a nuestro mercado. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuántas floriculas existen en la provincia de Cotopás que están siendo perjudicadas? En la provincia existen más o menos entre 1.800 y 2.000 hectáreas. ¿La producción está paralizada? La producción está paralizada, está caotizada. El día de ayer fueron, hasta el día de ayer estaban cuantificadas 37 florícolas invadidas. Ahora, ¿quiénes son los que están detrás de las invasiones? ¿Son necesariamente los mismos trabajadores? Yo creo que no. Yo estoy seguro que no. Son gente que está infiltrada. Hay algún manejo atrás que está llevando a esta caotización. El trabajador quiere llegar a la finca. Hasta ayer de noche, hasta muy tarde, estuvimos con trabajadores. Y el pedido era entrar a trabajar. Pero tenemos que velar por su vida, por su movilización y por los activos de la empresa. Los daños han sido incuantificables. El valor que yo les digo de pérdidas en la floricultura no cuantifica el daño material que están ocasionando, rompiendo plásticos, destruyendo reservorios, dañando garitas. El 100% de trabajadores que cumplen ahí, ¿en qué porcentaje están asistiendo a trabajar? Bueno, ha habido empresas que ya el domingo no pudieron trabajar. Imagínense, les estoy diciendo domingo. Estos pagos de horas extras del doble. La gente en la floricultura tiene un nivel de ingreso superior al connotado por la ley. El día lunes, yo diría que ya al menos más de la mitad ya no pudimos trabajar. Y desde ayer la mayoría está cerrada. A pesar de que los trabajadores insisten y quieren ir a trabajar. Quieren proteger la planta. Queremos sacar la producción. Ahora, mi pedido también es que se abra un puente terrestre. Que nos permitan sacar el producto. Porque podemos cuidar la plantación, dar alimento, evitar más plagas de enfermedades. ¿Y qué pasa si no llegamos al aeropuerto? Pero tenemos un aeropuerto aquí en Cotopaxi. ¿Por qué no utilizar este aeropuerto? Esa es una muy buena pregunta. Pero no estoy en capacidad de contestar. Hemos luchado muchos años para que el aeropuerto salga adelante. ¿Este producto a qué parte del mundo sale? ¿Por qué entienden que de aquí exportan, inclusive? Bueno, el 99% de la producción florícola del país se exporta. Esas divisas para el país. El principal mercado, o digamos, el mercado se distribuye en Estados Unidos un 40%. Europa un tanto igual. Y lo demás va a países como Rusia, Asia. Todo ese mercado estamos dejando para que otros actores entren ahí. Ahora, ¿qué piden al gobierno nacional y a los manifestantes? Nosotros pedimos a los manifestantes, a los líderes, a los cabecillas, a quienes están liderando estas manifestaciones, que permitan que la gente llegue a trabajar, no causen daño, respeten al ser humano, a la persona, respeten a propiedad privada y permitan que los camiones lleguen aquí. La mayoría de ellos es mal. Sí, sí, sí.